Bien, es algo mismo que les oligas a la chica, se lo meto una otra antes, por eso es una buena hora terminando, desde que sabrán, si esta es una última vez. Y así se puede de esta, por la que se está en la joven a mi, me deja de su camisa de ser la parada, y me da la boya. ¿Ya ves eso? Es un creo. Es un creo. 2 1 2 2 2 3 4 4 4 5 4 5 7 de la vida no 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 ¿Quién es un padre de las políticas que quieren un ser los tres hombres? ¿Quién es un padre muy largo para la política? ¿Quién es un padre? el No, con. ¡Pues itens! ¡Hardía! ¡Codo, llena así! Un pero el hombre... Si hola! Segura, esta Oprive. Dú excitement de Sketch Jmiyorauta es Pierre. ¿Qué crees ahora? la barra en 19 1 en구�miyor polo todo 2 ware uan 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 así ahora te Buenas tardes. y 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 No, yo le digo, me dicen, si no, yo he de tu idea. Pero si yo le digo, yo he de tu idea. Yo le digo, yo he de tu idea. y a mi amor y a mi cariño, y a mi amor, y a mi amor, y a mi amor ¡Mmm! ¿A dónde? ¡A dónde? ¡Mmm! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no yo adoro y able a de la vida delivio se vio a basado y el obo mora si sonora chiquita me tolce doy lobo no jia si sonora de la asis oréga chiquita levinato me me no con tu doye en asis orador para mi mato de la blu boh mi asis orador a basada la lengua asado asilu balo da wale no a debi ma ubo mi casa y ¡Mina lo di doy! ¡Mina fombo lo di doy! ¡Mina gondidok BDA! ¡Eto rancolí sakasik! ¡Sidik! ¡Sadik! ¡Ode! ¡Tajero! ¡Organye! ¡Miko tomenko, mi koto abey! ¡Avon mi doni doy! ¡Il doy lave son odeur! ¡Il doy lave son odeur! ¡Ajujundui y ahora! ¡Ajujundui y ahora! ¡Todo lo que estamos diciendo sobre AMC, desde hace tres años, se confirme. ¡Aim Mautéa! ¡Se confirme de día en día! ¡Ajujundui! ¡Achite! ¡Loto refi! ¡Mono todo gano de mi mazo! ¡Lé a mi no kbeto baben a wazo! ¡Ahí soan 10 mil, soan 10 mil! ¡130 mil, 130 mil! ¡Loméla si! los documentos, fotos del presidente al apri, son la ¿Qué es eso? CIVIC! SARKASIK! CHEGEL! Muchas gracias por ver el video. ¡Gol! 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 Yvito, Ziazón, que digas, para sus alas, yranger… Yvito que llaman, todos los jóvenes, en los nuevos graduados… ¡Nos vemos! ¡Gol! 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 ¡Jab! ¡Gol! 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 el mundo nos han dicho el mundo el mundo nos han que los 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 noch benefits, gracias por ver que si sugerimos el collaborative no sé si sugerimos la recomendación de dichiaría. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 3. 4. 3. 5. 5. 6. 7. 7. 8. 9. 10. 10. itious las cosas siglo desde ejemplo en la la en la la Si nuestra tierra se encuentra en la palabra Urabe... Lo que las mujeres te dicen que son realidad. Si se pudieres que el tipo de narragarse, se reforzará el pueblo de los peces. Si la tierra tiene que seren para Estados Unidos. Pero si el pueblo del narraga. y en el caso de la gente, En fin, en fin, la tierra de la tierra. oye gan matias opo, ponwe modo entere mitomaso danje a omei modo a rotacion a vi men eje a baronekawedi a bi eje ou epoufwi pou, mi jete dene men sote dene men jine minde pou masol ou piroupa do a men e we e non do gripo ka bounon monteng bounon wano kamen Un katon lo, fide suwa Abiso Bodo no yun titengbi Bodo se no yun pewe, se no yun ziziwe Ewe a do Bodo se blando no wanawe E diye O vicense a do Po we do Midele o tomen filo ke O Mi sewe se do misyon do rom Wai misyon bo a Do Moise Devo a indedi No we go A fli Tio bo O an lo vodun kwe E me im do a edo wida jen yon A lo togan tro lo Vodun lesin kwe o a edo de jen kon Vicense a do po jen don mi weden do ke A i bo a bo a bo yole mi Bo ro ro ke vwala E mi ni man Ni man kman E e vicense a o Ni man kman freme o ke E mi i bo i wanen eni E po wede ji bo bo ble ewe E we we e we inen ene mitan men ji Bo woulun do E kbe diyon E kawal le a do dino ku Wai jek poli nou ase A o nou man we a O mende we bo Fi e entere ton de yon E we a anti ton do O e te Vibon we blan do O e pon we Entere met ton de karfe Entere met ton de Nye kabana yi Nye kabana yi Bi o o o gongome kho le ton An do Nw e cha milo po ee o Kwi e ton Bo si wede nou an Akpon ganjini a atona O kba akwe vi jiman konon Nw fono a gale Toto yanto a zetok Saka bwelo An o kba akwe ton Toto gan kwi khodo ndeme An ni a o kba akwe Fisense a ton E yi tinde a Ba zek vidi Bwelo kwenye yi mo A do kwi di zek kwenye yi mo Nye yon nou kontewe men yon E do kode a Met ton do Mi waa jete sin ganjini gudu o Nde nde lè Nainu blan do tenwe mi tèkbe Bwene waa soso soso an E na yi masin bwelo Bwono wu Bwoto we kakasoyi Bwono vi twe lè wu I e t checking Waa que tu laves ton Honeur wna ta lo Vukie Mi t bins E u E u w Realeiter Mouwa ongla Apoloji de E De kou d tsat kar Azi Wad a iler E na E kwa plou E da Do D种 wended Bwono Bwona Bwono 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 o Hábanas han tenido el camino. Pero bueno, todos los días están en la vida. Los días están en la vida. Los días nos danos están en la vida. Mi mismo, los vicentia están en la vida. La verdad es que yo estoy emocionante. No sé si se quiere, no se sabe. Pero si alguien tiene una persona más pobre, no se sabe. No se sabe mucho, no se sabe mucho. No se sabe mucho, no se sabe mucho. No se sabe mucho, no se sabe mucho. y en un pueblo, y en un pueblo, y en un pueblo, y en un pueblo. Y en un pueblo, y en un pueblo, y en un pueblo, y en un pueblo. Es un pueblo pueblo, y en un pueblo pueblo. Así que dicen, y ya muchos, tienen que decirlo, que son pueblo de Colombia y a los padres que están en la gente. No se está fundando en 2002 sino a mi los hombres, un hombre que puede hacerивать esto. Con sus centenas yığın las familias que debatafował su libertad en pensamiento. Las familias call menores que van a tener adent Lin Yoc son rival, en peligro que sea que sea grande rata. Primera국ista No, 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 no. El hombre es un hombre. El hombre es una video de los que nos cuentas están en la calle. El hombre es un hombre éxito. ¿Es que hay conflicto? ¿Crees que? ¿Es un hombre es un hombre? El hombre es un hombre. Es un hombre que se oposó a nuestro comportamiento. Se oposó a nuestra humanidad. La humanidad es la que vivimos y a la humanidad, los hombres y entusiasmo. Y que nosotros vivimos y en la vida. Y que nosotros vivimos y a esa humanidad. Y a la gente que vivimos que vivimos. Y a la gente que vivimos a la humanidad. Quasi esta besadura. La mamá estuviese siendoasuble. Si esta suave la mamá está muerta, se voló como un éxá gay y allait laresse. Quisiera ser parecida en el corazón? Quelles eran ciudades? Estabas, niñas? Estabas. La gente lo dice. Son una gente que está me pregunta... ¿Que me dice que viene a mano a mano? ¿Que vieron? ¿Están un poquito? ¿Te mobiliza? ¿Te mobiliza? ¿Te estamos trabajando? ¿El marido? ¿Te proponen la vida? ¿Te movilizamos? ¿Te movilizamos? ¿Te movilizamos? La palabra de una persona sensée réfléchir, que es una persona, certainement de la situación presente y nos vamos a ver bien y nos vamos a proponer que nos gobiernos nos vamos a dar la enquadre gracias Vicencia que nos vamos a ver Vicencia que nos vamos a ver bien Vicencia que nos vamos a ver Vicencia que nos vamos a ver Vicencia Vicencia que nos vamos a ver Vicencia que nos vamos a ver Vicencia Vicencia que nos vamos a ver Vicencia que nos vamos a ver que nos vamos a ver que nos vamos a ver Vicencia que nos vamos a ver Vicencia que nos vamos a ver que nos vamos a ver que nos vamos a ver va ni a cuando cosa lo puedo hacer lobo pero si quieres que te explique eh bon por favor mamma do no a y a wale do muy bien y a que me le dífi sensación a kini yo 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 . no tengo tiempo ah 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 como si se se refiere a una sola vez fieles y Ahora, perfecto, podéis también≡ME, �G ou je no aplicó ni al 10 no es algo que vive en sílvén balita caca yo me monté cuyo y mamá monta y mette braday mi pucy de vez mamando a mi levedo talon badele mi abrogó y ello ecuña colomio eo talon todo el trabajo en el mundo no puedo hacer él hace mochi de manuas pasí dante y me lo mc le mani o acordar a sí cláquas el jefe diálogo jabón el kilo de fronteras y el mamígel a la ticc el coterro cariéti o miro ni de bo y va que te acorde la recuerda putin a con el o olivier boca mora ni do ni doble co tétaná mi carneta la main en lombria que est dada brófano No, no, no. y El total de 10 años de 2 años Uy, eso es tan grande. Los niños se desgan ríos a por el barrio bien hecho. Los niños se pertenían hasta que los niños se llenaron. Los niños se han derrubado que los niños se lindaron de su su vida. pero tienen que decir las dos, porque no tienen nada. y es siempre como este. La gente tiene que decir que el sistema quiere decir que si es el sistema no lo ha cuando lo hagan, porque no las que我是 el sistema. y a mi le cuñon púi a gom bido sasi bidimlai jie o o o bivó sasi la imó bivó sasi bizande din kúwe mi a dolu mau ye jon a yifon kho yidó lé ton jon a kintenengbe dribou noun kho yidó lé a do to miton me yon o danwe nón món lo té gono zin kodo amame Amon fío enolú jijé wè diñe yo, ni trenó kwi yo, ma wájalo no na duí kèka bònué wánwe inye yo, gwe ó bí na tún, gwe ó kó tún. Ma wú ajalo no na gbón jí tón, bònué lo nú glò lúi téne bí na zèwè, bí kwi na zèwè du pú du pú. É lò súsú kò wè di mè, bóka lò a fò kon sín edé sò nou wè, do e mòto nou, nou é lò jijé wè, lò politi kè tón mè yi mòto na dé ya. Bóka lò na kò súsú lò bòton lè nú kon, é na wò la ndé dò, bò livré ide. É zè kú wò bidó nivó tón, bò dò, nou é nú dò sin lè yo, é jine mì kò dò nè, bò da ní kon dè sou kò dò lú tón. É, nou é nú dò sinyi, lé, é yè di, é wè sò bò sò jak bán bà. É na mame, mò a jà kú de tà, bò nú mè gwe bò. Mè yon, é nan raté a jí, é na mame mò jà, mè gwe bè nan raté a jí. Mi mò. Fi e, ema bi de debò a e o, bò matoun, nou é lò jijèk bè, emè debò. Políti kè kè lò tón ema toun debò a o, e wè mpouti nou kò ele a sò demè y. De, pouti e zan 1 mli a de tò la. Yokwò eo nwen yi tén loin lò, nëwi, nwuy yi tén loin lò e mè wahot. Mè yon tű món. Ma yon. Ma yon, ba wheny bán yilà ráá, rá a besò mò nè dò konan. Pou ti, mda jía co tèta blo bè lo bè nè yon, olivye po kò jéléna gwon. Pou ti, mda jà co tèta blo bè lo bè nè yon, si vili jiwe nan gwon. salen a posen un perro por ejemplo conmigo hay personas con 100 trozos esto dice 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 pon Gel elilerio porque Don God y te Pier pi Que Sin Z En a tiang bò mi kwin do ganme bò dò gwi a mi lú. Dò a bò bò lú bè. Hayo pò vúo. En a tiang bò mi kwin do ganme bò dò gwi wà nú mi ná lú. Té yiné. E lò gbèt tò mè jò mè yon. E kù nò mi o gò lò mò. A kò vi nà kù nò lú bò dò a. Bò yin wè a imè jò mè. Bò jà kù nò mè yon ganjì a. Bò yi jè jiton yò. Bò dò kù nè yò. Lè yiné nà sòwè dà kù nè bò dò kò nà yè. Lè yàn tò. A wù tùi mè jò mè wù tùi. Bèk nà kon bà bà di mè yò nè. E yiné mò mè di nè. Bèl lò kù dò sou. Vì senzi a gbè lè mè. E wò mè. E kèlè dò nò e dò dò ou tù tò. Bè yiné bì nò bò kùi. Sìm pè vì tò. Lè yè gbèk mè lò mè tò lè tò yè gbò. Lè e bò mè sè lò kàn di fi. Bò o yè yè nè. Ak bè si yò yè nò yò lè dò yè. E nè. Nò e dò dò ou tù tò mò vì senzi a yon lò kùè vi bèk bò lò ek bè. Tò nò se nò to. Bò lò jèk bè bò lò ron. Bò lè nò kèk nà sàn mò pan bò lò a. Bò tò kèm dè wè nò lè vò bè. Nò e nò si nà tò yè bi bò nò blà bò nò sò yè sè fò yè bò da chò tò a fi yè yò. E nè chi mè klò yè yè bà yè nè mè yò. Yì vì lò di dè kèlè wè a y ron bè a y ron bè. Yè man kò nò sò nà lò pè vì yò. E wè nò adò nò lè. Mè di bò mè yè pè tò nè. Tà lò mè yè tò kò nò pò dè pè nè. Lè e kà dè wù bò yè nè. O nè nè kà nà kà bè yò. Lè e kà nò e lò. A gà vù, jì mà, kò nò jì bò nò pò bò. Bò bò bò, bò bò, bò bò. Bè zvù, tò mà sò n'kà rò, kò nà bi dò fè di lò tè nè mè. Sè tè en 1987, tè we kà dè wè kà dè wè 90. Bò nè lò. Nè gà vù bò, e lò a lò mè ou blò e bò, y 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 En este momento los de los que vienen a través de una persona bastante en el caso de la persona más reciente a la persona que estábada. El organismo de un alumín, el alumín control de los que venían a través de contenidos también. Los de ustedes siten a ver que hay observado en este momento. los groteses afortunadamente cortgos, Meza ellas ahora no type las fronteras nosotros todos afortunadamente los hombres que paseten a luch hitleras los stratego讲em me dicen titulándonos tenía muchos Skenglar y questi a mi hija ahora 6, ok esto es como Isaiah América en이 cuando así no nos ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? En el caso de las personas que están en el caso de las personas que están en el caso de las personas, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. no yo les quiero! yo les hice yo y meeter! yo les quiero con ellos yo te voy a verlos yo te voy a verlo lo adjrto yo te voy a decir yo te voy a decir te voy a decir yo lo amado no 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 Si te han subido, te han querido. Si te han llevado más de una habitación, los padres del país No pueden ser que las��habas estuvieron ahí. Los hombres estaban en la aldea. Los hombres estaban en el espíritu. Los hombres eran los verdes, hombres. Los hombres estaban en la iglesia. Ellos estaban yangません. ¿Por qué? Si el hombre se ha contado, Las mujeres estaban deilotantadas conкр microclas. Las mujeres víctimas. Las mujeres víctimas kondigкиеSeppones en un poco de HARO estimation, hacerle el al líquido de los materas que considerably no tanta la vida más alterada. Las mujeres, las mujeres. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 en el mundo se refiere a mi como no no como a la 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 en fin si fue weber va a la vez por 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 la vez es decir si yo yo tengo wow en la deuda me mando jambia y leo me topo de ti debo afia física abelito bono efe sessiado no carayla oji bueno son abuelo noto sisos ameo y 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 ellos Y son mobilizé 1.000.000 a 500.000 Es que Fidel tome Por nou diwenileo Es que Emanifine Emanifine Bono montem Blanchifre Noe di e do Eman 500.000 a Dazon we Bwassan Koubao Bwemide Souno emi Gwoyi Maw Bwassan Nwemide Bwam Bwassan Nou Maw Loto Menfi Bwami Kenbo Doy Eken Tonti Tont Bwotan Remisa 600.000 Bwami Wado 1.000 500.000 Maw Lom Montem Bwami Fis Sia Kou Loko Lome En tout Ka Fis Sia Vous Devez L'interpeller Parce Que El Se Fashe Contre Boko Parce Que Le Kou Deta Da Pas Barche El A Dit Claire Man A Rote Intelligible Voir El Mile Minano Mek Pa Mwena 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 Tont Aji Mwena 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 y y y y y y y ni ni ken toto ni maze koutin doblo en mi dan pedi o dice si a talon do fine fwele soa do fine fi adonide fi adbo wè nou talon podo o o o bokok podi bodo don vi no vi emi mikmon bodo o don vi no vi emi anle a do do adonko se un secret etat adon se un secret etat boe mi nou di do donk le secret etat la c'est talon qui te l'est fouli ou bien c'est boe con qui te l'est fouli on voit clairement que tu es du côté de boe con et que tu dis que c'est un 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 secret etat et qu'il est il est gentil il est humble il est il est tout le contraire de talon tu as dit ça que talon est sarcastique narcissique et cynique dangereux et là pour francès de l'okoubatou hé 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 tu sais ça tu l'as dit oui oui tu l'as dit donc notre président là il est comme ça et tu as osé le dire ah atteint mon atteint mon taon tu as atteint mon dieuze hein ah ah tu as un plan derrière la tête si on te laisse avec après ce que tu viens de dire là si on te laisse libre de tes mouvements là ça veut dire qu'eux aussi ils ont peur de toi ils ont peur de quelque chose oui ils ont peur de quelque chose sinon aucun procureur de la république aucun magistrat debout n'a même besoin de demander l'avis du président de la république avant d'aller te chercher ah mais oui ils peuvent s'autosaisir ah mais oui parce que le président ce n'est pas Talon le président ce n'est pas Patrice Talon le président c'est une institution parce que Talon est une institution c'est pas Patrice que tu connaissais ah vous avez mis de la république Patrice à Moïse le que ce Moïse Benetton le que oh nan ma vidéo kakabo m'en de Dablando nan ma vidéo on wé 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 le piloto m'en fi vivi wé beti yon avant yon de tè tu la encore kén vu ah le vod ah 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 il faut que Mario m'éton t'interpelle pour que tu viennes t'interpelle pour que tu viennes t'expliquer et que tu sois tu sois mise hors d'état de nuire parce que l'agent qui a été mobilisé là pourrait venir de toi a fond t'es ben kweb yon kweb yon wad wana yon les c'est sam le yon que tu as utilisé pour que tu as utilisé pour aller te soyez fi à bas si yon à donc pourquoi te financer et yon mèche lébi kwek 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!